Bueno, se organizó esta jornada de castración gratuita a través del programa UNE Salud con los chicos con toda la predisposición que tienen, vinieron con todos sus equipos a llevar adelante este evento, ¿sí? Bueno, vamos a castrar entre 35 a 50 perros, es lo estipulado, hasta el mediodía, hasta las 1 del mediodía y bueno, de ahí pasaremos, organizaremos para el viernes que viene en otro barrio para seguir con la jornada. En este contexto, bueno, está de visita también Pablo García Martínez, quien es uno de los profesionales también que está visitando la ciudad de San Espeña proveniente de la UNE, ¿qué tal? Exactamente, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos acá a pedido de la municipalidad, del programa UNE Salud, para venir a colaborar con la salud animal, con las necesidades de la población, y bueno, en esto que es las castraciones y concientización de la gente para el tema de tratar bien a los animales, cuidarlos y evitar, gracias a esto, enfermedades como la zoonosis y demás. En este contexto, bueno, ¿cuántos profesionales hoy están arribando aquí a la ciudad? Bien, bueno, tres somos los profesionales docentes de la facultad, el doctor Cao, el doctor Cabrera y yo, y además tenemos siete estudiantes que van a colaborar, están avanzados en la carrera, porque van a colaborar con las técnicas en general. ¿Cuáles son las recomendaciones que se les realiza a aquellas personas que van a venir acá a hacer su castración de su mascota? Bueno, la castración es una cirugía y esto demanda que deban tener un ayuno previo, así que las personas que por ahí están acá o piensan en venir, digamos si se completa el cupo, que tengan un ayuno de comida y de bebida, que no coman ni tomen nada, por lo menos por 12 horas, para el efecto de la anestesia, además que se usa para el tipo de cirugía. Y después hay recomendaciones post-cirugía, que son también el tema del cuidado en la alimentación y la bebida.